Ya. Hola chicos del curso Fenómenos de Transporte. El día de hoy les voy a resolver el último problema que también resolvimos en la última clase de esta guía de estática de fluidos. El problema dice así, determina la diferencia de elevación delta H entre los niveles de agua en los dos estanques abiertos al ambiente que se muestra en la figura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar nuestra ecuación de manometría es, voy a hacer un zoom en la figura, identificar cuáles son los puntos entre los cuales yo voy a aplicar la ecuación. Entonces aquí vamos a identificar un punto A justo en esta superficie del líquido, un punto B aquí en la interfaz, un punto C en esta otra interfaz y acá un punto D, ¿sí? Y nos vamos entonces a aplicar nuestra ecuación de manometría que la voy a escribir acá arribita, que es la que siempre se ocupa en estos casos, que dice así, la presión 1 en el punto 1 menos la presión en el punto 2, estas son presiones absolutas, es igual a Rho G por la altura del punto 2 menos la altura del punto 1. Y esta es nuestra ecuación mágica que vamos a ocupar en todos estos problemas. Y ojo que este Rho G es equivalente a el peso específico, ¿ya? Si es que lo pueden encontrar en algún libro con esa anotación. Bien, entonces vamos a aplicar esta ecuación para estos distintos puntos que están en estudio. Primero, y voy a trabajar con la P minúscula solo porque a mí me acomoda más, pero dentro de este contexto da lo mismo ocupar una P minúscula que una P mayúscula. En otros contextos una P minúscula significa una presión pasial, por ejemplo, pero en este caso no. Bien, vamos entonces. La presión en el punto A menos la presión en el punto B, presiones absolutas, es igual a Rho, ahí tenemos agua, por G por la altura en el punto B menos la altura en el punto A. Y aquí vamos a mirar que el punto B está por sobre el punto A, por lo tanto, esta diferencia de altura es positiva. Necesitamos la diferencia de alturas entre el punto B y el punto A. Y si se fijan, desconocemos ese valor, solo sabemos este tramo. Este tramo que es 0,4. Por facilidad, yo a este tramo le voy a llamar A y a este otro tramo le voy a llamar D. Por lo tanto, la diferencia de alturas entre el punto B y el punto A va a ser la suma de A más B. Y esta suma va a ser positiva porque el punto B está por sobre el punto A. Y solo por espacio voy a escribir acá a este HB menos HA le voy a llamar HBA y va a ser igual a A más D. Bien, ahora voy a plantear para este fluido manométrico del cual yo tengo la gravedad específica, Specific Gravity. Y les recuerdo que, y lo voy a escribir en este costado, la gravedad específica se define como la densidad del fluido versus una densidad de referencia. En este caso, nuestra densidad de referencia es la densidad del agua a 4 grados Celsius y vamos a asumir que esa va a ser la densidad de esta agua. ¿Ya? En realidad la densidad del agua varía poco, por lo tanto, no va a afectar en gran medida nuestros cálculos. ¿Ya? Entonces, la densidad de este fluido manométrico va a ser igual a la densidad del agua por su gravedad específica. Y aquí no vamos a usar la notación Rho asterisco si no queremos usar la notación Rho W solo para tener mayor facilidad al luego sumar. Bien, ahora la diferencia de presión entre el punto B y el punto C es igual a Rho W por la gravedad específica por la gravedad específica de este fluido manométrico y por la diferencia de alturas entre el punto C y el punto B. Veamos. Voy a agrandar el dibujo entre el punto C y el punto B. Si miramos el dibujo, el punto C está bajo el punto B. Por lo tanto, esta diferencia de alturas va a ser negativa. O sea, va a ser un menos A. Entonces, yo aquí voy a escribir que HCB es igual a menos A. Y ahora voy a plantear la diferencia de presiones entre los dos puntos que me quedan, que son el punto C y D. Que ahí tengo como fluido el agua. La presión en el punto C menos la presión en el punto D, recuerden que estas son presiones absolutas, es igual a Rho del agua por G por la diferencia de alturas entre el punto D y el punto C. Vamos a nuestro gráfico y el punto C está por sobre el punto D, por lo tanto, esa diferencia de alturas, que sería D más delta H, es positiva. ¿Ya? Ah, perdón. Es D menos C. D está bajo el punto C. D está bajo el punto C. Por lo tanto, esta diferencia de alturas, que es la suma de D más delta H, es en realidad negativa. ¿Por qué? Porque el punto D está bajo el punto C. Y la resta es entre el punto D y el C. Y entonces aquí defino la altura de C igual a menos D más delta H. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es lo típico que hacemos en estos problemas, que es sumar todas estas diferencias de presión que hemos establecido. Ya, la presión B se va y la presión C también. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es la presión en el punto A menos la presión en el punto D. Y esto es igual, y saco factor común, Rho doble de G, factor de HBA, que sería A más B. Aquí tengo que este HCB es negativo y además tengo esta gravedad específica. Entonces lo que voy a hacer para no marearnos es escribir la gravedad específica de este fluido manométrico por menos A. Más Estoy verificando los signos para estar segura de que no me equivoqué. CB está bajo y DC está más abajo. Ya, los signos debieran estar correctos. Y más Voy a escribir menos D más Delta H. ¿Sí? Entonces sumamos. Todavía voy a seguir haciendo solo un álgebra. Y a mí me gusta reemplazar los valores al final. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el álgebra, después es fácil colocar esta ecuación en una planilla Excel. Y si es que cambia algún valor, no tengo que hacer el álgebra de nuevo. Ya sé cuál es la fórmula que me permite calcular este delta H para las distintas diferencias de altura. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí estoy sumando D y aquí estoy restando D. Por lo tanto, el término D se va. Listo. Entonces, vamos a seguir desarrollando que esto es Rho del agua por G factor D. Y aquí voy a tratar de hacer otra simplificación. Que voy a sacar factor común entre este y este. Que va a ser A factor común de 1 menos la gravedad específica de F. Y esto va a ser más delta H. ¿Sí? Y eso es P A menos P D. Y voy a encerrar este resultado parcial. Ahora, ¿con qué información contamos y qué podemos utilizar? Nos dicen que estos dos estanques están abiertos al ambiente. ¿Ya? Y de ahí, qué información relevante obtenemos es que la presión en el punto A y la presión en el punto D es exactamente igual a la atmosférica. ¿Sí? 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 El tanque abierto al ambiente implica P igual a P atmosférica. Eso quiere decir que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto A es igual a la presión en el punto D es igual a cero. ¿Sí? 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 Eso quiere decir que a nosotros solo nos va a interesar que este término que está entre paréntesis, porque básicamente esto puede pasar dividiendo. Entonces, solo nos interesa que este término que está entre paréntesis es igual a cero. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir que A factor de 1 menos GE, la gravedad específica del fluido, es igual a, y aquí ojo que tuve un error algebraico, fíjense. Entonces, aquí esto está entre paréntesis, pero tiene que ir un signo negativo, por lo tanto este no es un positivo, es en realidad un menos. ¿Ya? Entonces, A factor de 1 menos GE, la gravedad específica del fluido, es igual a delta H. Y ahora, sí, puedo reemplazar la información con la que contaba, porque ya no puedo hacer más álgebra en esta ecuación. Información A, información del enunciado A es igual a, aquí está, le voy a hacer un zoom, A es igual a cero cuatro metros. ¿Sí? Entonces, A es igual a cero coma cuatro metros. Otra información importante es la gravedad específica de este fluido, que también estaba aquí en la imagen, le voy a hacer un zoom, y esa gravedad específica es cero coma nueve. Entonces, gravedad específica, cero coma nueve. Y aquí simplemente reemplazo información. Cero coma cuatro metros, factor de uno menos cero coma nueve. Y eso es, esto es cero coma uno, cero coma uno por cero coma cuatro es cero coma cero cuatro. Esto es igual a cero coma cero cuatro. Entonces, con eso finalizamos en que el delta H, en este caso, es cero coma cero cuatro metros. Y esa es la diferencia de alturas entre los niveles de líquido en ambos estanques abiertos al ambiente. Ya, recuerden que la presión A menos la presión en D es cero, porque al estar ambos tanques abiertos al ambiente, la presión en la superficie de ambos tanques es igual a la presión atmosférica. Entonces, esas presiones son iguales, y por eso, esa diferencia de presión es cero. Bien, y con esto cerramos estos problemas de estática de fluido, y pasaremos a otros temas en siguientes videos. Ya, que les vaya bien. Chau.